Mutantes e inhumanas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Perdonad que no tenga voz en un momento como este y es que ya tenemos Galactus. Habemus, actor para interpretar a Galactus, ¿vale? En la película de Los Cotos Fantásticos y en el UCM, por supuesto. Es un actor desconocido para mí, para mí, ¿vale? Seguramente que muchos de vosotros lo conocéis, pero me ha llamado la atención porque siempre se hablaba de Javier Bardem o Antonio Banderas. O sea, cosa curiosa era como, ¿por qué, no? Esas ganas de que sea español Galactus. Supongo que por el tema de comer y tal, ¿no? Y al final, ¿no? Al final se han sacado un actor británico y digo, hostia, ¿y quién será este señor? Me ha dado por poner un vídeo suyo en plan, a ver si es por la voz. Y ojito, tío, ojito. Se llama este actor Ralph Inneson, ¿vale? Ralph Inneson, y tiene esta vozaca. Imagínate, el tío está hablando de una anécdota graciosa y tal, y simpática, y tiene esa voz. Imagínate queriendo devorar mundos completos. Se va a cagar la perra. O sea, realmente han pillado a un actor con una voz tan épica y tan genial que, la verdad, en ese sentido, muy guay, ¿no? Mejor voz que creo que Antonio Banderas y Javier Bardem, la verdad. En ese sentido creo que muy guay, ¿no? Vamos a escucharla sin la cara del actor. Yo amo a Mackenzie Crook, salud y seguridad. Sí, sí, sí. Tenemos actor para Galactus. Me parece bien porque al final también va a ser CGI y tal, y tampoco tenía sentido que fuese un actor mega, mega súper conocido. Yo creo que con una voz fuerte y que interprete bien y tal, y la voz sea potente, suficiente. No creo que, es que de cara y tal, no le veo similitud, digamos, a Galactus, ¿no? O al menos que Galactus tiene forma humanoide y tal, no lo veo. Pero bueno, seguramente que lo harán en CGI, rollo Thanos, ¿vale? Otra cosa que ha salido esta, nada, hace dos horas, antes del debatazo, que me ha parecido muy llamativo, es que también se ha confirmado a John Malkovich, ¿vale? John Malkovich se une a los Cuatro Fantásticos y no se sabe qué personaje interpretará. Y tiene pinta, tiene pinta, como se ha dicho en el debatazo, de que va a ser el padre de Alicia Masters, ¿no? Philip Masters, que es pues el amo de las marionetas, uno de los villanos más míticos. Se hablaba de que también iba a aparecer el hombre topo. O sea, creo que el Cuatro Fantásticos va a mostrarnos varios personajes del universo de los Cuatro Fantásticos, ya en la primera película, va a ser una locura. Y muy bien, muy bien. Se habla de que el martes que viene Disney va a presentar cositas, ¿vale? Así que el martes que viene supongo que haré directo y estaremos ahí hablando del tema. Estoy mirando a ver si se ha confirmado algo más, porque ha sido en dos horas. Se han confirmado cosas muy guays. Tiene una pinta increíble, tío, increíble, la verdad. Una voz muy, muy buena, mejor voz que Antonio Banderas y Javier Bardem, que a lo mejor, no sé, a lo mejor actuando son mejores, pero realmente la voz creo que es importante, ¿no? Nunca mejor dicho, ahora mismo lo veo clarísimo. Yo también podría hacer de Galactus, te voy a comer... En fin, mutantes inhumanas, que vaya muy bien. Un like, sigo comiendo también. Voy a hacerme un poco un Galactus. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero un montón. Bye, bye.